Si te gustan las motocicletas, seguramente has oído hablar de los Hells Angels. Nombra cualquier actividad criminal y puedes apostar tu último beso a que los Hells Angels lo han cometido. No es de extrañar que el FBI los considere una de las pandillas en motocicletas más violentas del mundo. Y estos son los 13 Hells Angels más peligrosos de la historia. Maurice Mom Voucher El 21 de julio de 1953, nació Maurice Voucher en Causapscal, Quebec, Canadá. Abandonó la escuela en el noveno grado para trabajar en diversos empleos, pero sus ingresos no eran suficientes y se encontró desesperado por mantener su adicción a las drogas. Esta desesperación lo llevó por el camino del crimen. Para 1982, Voucher se había unido a una pandilla de motociclistas supremacistas blancos llamada SS. Esta filiación llamó la atención de Hells Angels, pero su ingreso al club se detuvo temporalmente cuando fue arrestado por agredir a un joven adolescente. A finales de 1987, después de cumplir una condena de 40 meses, Voucher finalmente se unió al club de motociclistas Hells Angels en Montreal. Rápidamente ascendió a las filas y a principios de la década de los 90 se había establecido como uno de los motociclistas más poderosos en la provincia. También estuvo involucrado en numerosas actividades delictivas lucrativas, como el tráfico de cocaína y el préstamo de nombres. En 1994, el arresto de Salvatore Castello, el líder de Rock Machine, el principal rival de los Hells Angels, dejó al club sin un líder un tiempo. Viendo la oportunidad de tomar acción, Voucher, quien se había convertido en el presidente del capítulo de Montreal, decidió actuar contra Rock Machine y otros traficantes de drogas independientes. Su principal objetivo era establecer a los Hells Angels como los únicos actores en el tráfico de drogas en Montreal y eventualmente en todo Quebec. Voucher organizó esfuerzos para convencer a los varices y traficantes ilícitos controlados por Rock Machine que entregaran su negocio ilegal de drogas. Sin embargo, Rock Machine resistió, lo que llevó a enfrentamientos violentos y derramamiento de sangre. El 14 de julio de 1994, dos notorios sicarios de la banda Hells Angels irrumpieron en una tienda de motocicletas y a sangre fría asesinaron a un miembro de Rock Machine. Nadie sabía que este incidente encadenaría la infame guerra de motociclistas de Quebec, un conflicto violento que duraría ocho largos años hasta el 2002 y cobraría la vida de 162 personas. Y la violencia no se detuvo ahí. La guerra se caracterizó por una asombrosa cantidad de 84 atentados con bomba y 130 casos de incendio provocado. En agosto de 1994, un jeep cargado con una bomba controlada a distancia detonó cobrándose trágicamente la vida de un inocente niño de 11 años que estaba jugando en un patio escolar cercano. La violencia continuó un mes después cuando un prominente miembro de los Hells Angels fue emboscado y baleado mientras entraba a su automóvil en un centro comercial. Nueve bombas también estallaron alrededor de la provincia durante su funeral. Y a medida que avanzaba el año 1995, decidió establecer un nuevo capítulo de Hells Angels, uno que lideraría personalmente. Esta nueva facción, conocida como el capítulo Hells Angels Nomads, estaba compuesta por los miembros más influyentes y poderosos de Quebec. A diferencia de otros capítulos de Hells Angels, este grupo no estaba limitado a fronteras geográficas, lo que les daba aún más libertad para causar estragos. Y ahora, después de todo lo que has escuchado sobre él, podrías pensar que Maurice Boucher era imparable, pero fue una decisión fatídica la que finalmente selló su destino. El 8 de septiembre de 1997, durante la feroz guerra entre Hells Angels y Rock Machine, Boucher dio la orden de asesinar a los oficiales correccionales de Quebec, Diane Levine y Pierre Rondeau. Estos oficiales fueron elegidos al azar. La intención de Boucher era golpear al sistema judicial de Quebec y asegurarse que los fiscales tuvieran demasiado miedo para hacer tratos con motociclistas y recopilar información. Pero espera, ese no es el final de la historia. En 1998, un jurado sorprendentemente absolvió a Boucher de ordenar estos asesinatos. Esta no disuadió a la policía de vigilarlo de cerca. En 2000, un tribunal de apelaciones anuló la observación anterior, lo que llevó a su nueva detención. En mayo de 2002, Boucher finalmente fue condenado por los asesinatos con la ayuda de un informante policial y fue enviado a la prisión de máxima seguridad supermáxima de Canadá. Mientras se leía el veredicto, Boucher sonrió, aparentemente confiado en que la prisión no sería capaz de domarlo. Y tenía razón. En 2015, aún tras las rejas, Maurice Boucher fue arrestado nuevamente y acusado, esta vez, de conspirar a asesinar a Reynolds de Jardins, un presunto estrecho colaborador de la mafia de Montreal. Y durante muchos años más, Boucher siguió siendo uno de los jefes del crimen más temidos de Quebec, incluso desde el interior de la prisión. Sin embargo, hay algo que no se somete al poder de nadie. El cáncer El 10 de julio de 2022, Maurice Boucher falleció en el hospital de la prisión, marcando el fin de un capítulo brutal de la historia de House Angels. Sin embargo, un sicario de mayor confianza demostró ser igual de despiadado, si no es que más. David Wolf Carroll El primero de abril de 1952, nació una leyenda del folk en Dartmouth, Canadá. Su nombre era David McDonnell Carroll, pero todos lo conocían como Wolf. Durante su juventud, Wolf se sintió atraído por el lado salvaje de la vida y terminó uniéndose a la bandita de motociclistas llamada la treceava tribu. Lo que él no sabía en ese momento era que esto era solo el comienzo, ya que llamó la atención de nada más y nada menos que Maurice Boucher en persona, quien reclutó personalmente a Wolf para unirse a House Angels. Wolf se dirigió a Montreal y se le encomendó la responsabilidad de supervisar el tráfico de drogas en los Laurentides. Rápidamente ascendió a la jerarquía y se convirtió en el sicario de confianza de Boucher, y se rumorea que participó en una asombrosa cantidad de 15 asesinatos. Sin embargo, las actividades delectivas de Wolf no se detuvieron ahí. A mediados de la década de los 80, lo atraparon dirigiendo una red de prostitución en Montreal. Solo cumplió un año en prisión por este delito, pero Wolf no tenía intención de volver a una vida tras las rejas, y el destino demostraría que realmente cumpliría su palabra. A pesar de sus actividades delictivas, Wolf era conocido por ser inteligente y se consideraba una figura destacada en el capítulo de Halifax de los Hells Angels. Incluso llevaba el notorio parche de Fifty Few, que simboliza la disposición de cometer asesinatos por el bien del club. Durante la guerra de pandillas en Quebec, Carroll albergaba un intenso odio hacia las pandillas de Rock Machine, y se rumoreaba que había matado a varios de sus miembros. También tenía conflictos personales con otros miembros de Hells Angels, y era conocido por involucrarse en el tráfico de drogas en territorios que pertenecían a otros. Entre 1995 y 2001, a Wolf y a dos cómplices se les acusó de conspirar para asesinar a miembros de pandillas de motocicletas rivales, que supuestamente se habían negado a obtener suministros de drogas de Carroll y el capítulo de Hells Angels Nomad. El 28 de marzo de 2001, como parte de una operación policial llamada Springtime, finalmente se emitió una orden de arresto contra Carroll, acusado de 13 cargos de asesinato en primer grado. En ese momento, Carroll estaba en Ixtapa, México. Por lo tanto, se presentó una solicitud de extradición al gobierno mexicano para que Wolf, junto con los otros dos Hells Angels, Yves Dupay y André Schwenard. Solo Dupay fue extraditado, mientras Schwenard y Carroll lograron desaparecer. 22 años después, Wolf sigue prófugo. Y sorprendentemente, Wolf no es el único Hells Angels que logró jugar el juego de Atrápame si Puedes con la policía durante años. Paul Eichshide Paul era un corredor de bolsa limpio y bien vestido de Arizona durante el día. Sin embargo, cuando se quitaba el traje y la corbata, Paul Merle Eichshide se transformaba en uno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos, ganándose eventualmente un lugar en la lista de los 15 más buscados de los alguaciles en Estados Unidos. 27 de diciembre de 2001, el club estaba celebrando su reunión de iglesia semanal, como les gustaba llamarla. La reunión siempre tenía lugar desde Mesa, Arizona. Según un ex miembro, una vez que se cerraba la puerta, los Hells Angels, en su interior, afinaban varios esquemas ilegales, incluyendo la venta de metanfetaminas. En esta fatídica noche, Cynthia García decidió pasar un rato en la sede del club. Poco sabía ella que sería su última noche fuera. Mientras festejaba con Los Ángeles del Infierno, la madre de seis hijos de 44 años comenzó a hablar mal del club y sus miembros. Estaba intoxicada y no tenía filtro. Lo que infureció a Los Ángeles del Infierno, comenzaron a golpearla brutalmente. La golpearon sin piedad mientras yacía indefensa en el suelo de la sede del club. Finalmente, arrojaron a la mujer, semi-inconsciente, en el maletero de un automóvil y se adelantaron en el vasto desierto de Arizona. Su cuerpo fue encontrado en Halloween. Había sido apuñalada casi 30 veces y sus asesinos habían intentado, sin éxito, decapitarla. Dos años después del asesinato, una investigación federal conocida como Operación Galleta Negra irrumpió en el capítulo de Mesa de Los Ángeles del Infierno. Más de una docena de miembros se encontraron enfrentando cargos criminales federales, incluyendo el tráfico de drogas y conspiración. Esta investigación finalmente llevó a cargo de asesinato contra dos Hells Angels involucrados en el caso de Los García, uno de los cuales era Paul Eichshide. Sorprendentemente, a pesar de los graves cargos en su contra, el juez otorgó fianza a Eichshide. Su trabajo estable como corredor de bolsa y su historial criminal relativamente limpio parecían haber influido en esta decisión. Sin embargo, Paul tenía otros planes y no estaba interesado en esperar su día en la corte. El 29 de julio de 2004, Eichshide desapareció en el aire. Esa mañana, se quitó su brazalete de monitoreo en el tobillo. Se despidió de su novia y escapó del país con la ayuda de un pasaporte falso proporcionado por Robert Eugene Titoki, otro miembro de Los Ángeles del Infierno. El excorredor de la bolsa, convertido en miembro de la bandilla, logró evadir su captura hasta el 2011, cuando las autoridades argentinas finalmente lo detuvieron en la ciudad de Buenos Aires. Durante su arresto, los funcionarios argentinos descubrieron un pasaporte, una licencia de conducir de Arizona y un número de seguro social, todos pertenecientes a Titoki en posesión de Eichshide. Sorprendentemente, se creó una petición en Change.org, instando a que Eichshide se quedara en Argentina en lugar de ser extraditado a los Estados Unidos. La petición argumentaba que Eichshide tenía una esposa e hijos en el país y que sería juzgado por crímenes que no había cometido si fuera extraditado. A pesar de reunir más de 4.000 firmas, la petición finalmente tuvo poco o ningún impacto. En 2018, Eichshide regresó a Arizona esposado para enfrentar cargos relacionados con el asesinato de Grecia. El siguiente ángel en nuestra lista también hizo todo lo posible para evitar terminar en la cárcel, pero sus acciones finalmente llevaron a su caída. Adam Lee Hall En agosto de 2011, David Glasser y Edward Farmton compartían departamento en Pittsfield, Massachusetts. Siempre estaban con su amigo Robert Chadwell. Farmton era una persona bastante activa, jugaba al baloncesto y participaba en las Olimpiadas Especiales. Chadwell era consejero para adolescentes con problemas de alcohol y drogas, y Glasser era un miembro muy querido en la comunidad. Desafortunadamente, sus vidas dieron un giro trágico cuando se cruzaron con Adam Lee Hall. Dos años antes, Hall, un miembro de alto rango del capítulo de Massachusetts de los South Angels, atacó brutalmente a Glasser con un bate de béisbol porque lo sospechaba de robo. Glasser, siendo el ciudadano responsable que era, denunció el incidente a la policía. Como resultado, Hall no fue arrestado por la agresión, sino también por cargos de drogas y armas. En septiembre de 2011, tanto Hall como Glasser estaban programados para comparecer en la corte, con Glasser planeando testificar contra Hall. Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, Glasser, Farmton y Chadwell desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Las desapariciones fueron reportadas a la policía, que centró de inmediato su investigación en Glasser debido al peligro que corría al testificar contra Hall. Después de una agotadora búsqueda de 11 días, finalmente se encontraron los cuerpos de Glasser, Farmton y Chadwell. Fue una escena espeluznante, sus restos desmembrados, envueltos en bolsas de plástico y enterrados en una fosa. Las autopsias revelaron más tarde que habían sufrido torturas inimaginables, siendo desochados y baleados. La policía creía que Glasser era el objeto previsto, mientras que las otras dos almas desafortunadamente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y al final, Hall y tres de sus cómplices recibieron cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Ya sabes que meterse con los Hells Angels definitivamente no es una jugada inteligente. Pero lo que sucede es que, cuando están en escena, incluso algo tan simple como asistir a un concierto de música puede convertirse en una situación de vida o muerte. Alan Pazaro El 6 de diciembre de 1969 tuvo el lugar del festival gratuito de Altamont Speedway, cerca de Tracy, California. Este concierto de rock de la contracultura era un gran evento, con músicos reconocidos como Jefferson Airplane, Grateful Dead y Rolling Stones. Alrededor de 300.000 personas asistieron, esperando ansiosamente un gran espectáculo. ¿Uno pensaría que un evento tan masivo tendría una seguridad de primera, verdad? Bueno, no exactamente. El guardi-guardias profesionales o la policía, los organizadores, hicieron un trato con nada más y nada menos que los Hells Angels. Se les encargó mantener al público alejado del escenario a cambio de 500 dólares en cerveza. Se posicionaron junto enfrente de las bandas, decididos a evitar que cualquiera se acercara demasiado al escenario. Incluso usaron sus motocicletas como barrera. Suena como una receta para el éxito, ¿verdad? A medida que avanzaba el día, los Hells Angels comenzaron a beber la cerveza y, como puedes imaginar, se embriagaron. Mientras tanto, la multitud se volvía inquieta e impredecible. Los Hells Angels ebrios comenzaron a lanzar latas de cerveza llenas y atacar a los asistentes del concierto con cadenas de motocicleta y tacos de billar con peso. Y cuando finalmente los Rolling Stones subieron al escenario en la tarde, las cosas tomaron un giro oscuro. Se desataron peleas entre los Hells Angels y el público, creando una atmósfera tensa y hostil. Lamentablemente, la violencia no perdonó a nadie. Denise Jupps, miembro de una banda local, fue golpeada la cabeza por una botella de cerveza vacía arrojada desde la multitud, lo que resultó en una fractura del cráneo que requirió una cirugía de emergencia. Eso fue solo el comienzo del caos, ya que el infierno estaba a punto de desatarse. Uno de los asistentes, Meredith Curley Hunter, subió a lo alto de un altavoz al lado del escenario y dos Hells Angels se ensarzaron con él. Uno de los Hells Angels agarró la cabeza de Hunter, lo golpeó y lo persiguió de vuelta a la multitud, donde cuatro Hells Angels se unieron al ataque. Después de unos momentos, Hunter regresó enojado al frente del escenario. Su novia, Hattie Brathoff, lo encontró llorando y le rogó que se calmara y se alejara más en la multitud. Más tarde, reportó que estaba furioso, irracional y tan drogado que apenas podría caminar. En las imágenes del concierto, se ve a Hunter sacar lo que parece una pistola de calibre 22 de su chaqueta y apuntar hacia arriba. Fue entonces cuando el Hells Angels, Alan Pizarro, armado con un cuchillo, se abalanzó hacia Hunter desde un costado. Pizarro desvió el arma con su mano izquierda y apuñaló a Hunter con su mano derecha. Testigos confirman que Pizarro logró apuñalar a Hunter cinco veces en la parte superior de la espalda. Para empeorar las cosas, mientras Hunter estaba en el suelo, varios Hells Angels continuaron pistoleándolo. Pizarro fue arrestado y acusado de asesinato. En su testimonio, Pizarro afirmó que actuó porque creía sinceramente que se estaba defendiendo. Pizarro nunca cumplió condena en prisión. El jurado estuvo de acuerdo con el argumento de la defensa en el que dice actuar legítimamente. Pero vaya, es todo un logro defenderse apuñalando a alguien. Y mucho más hacerlo cinco veces. Corrían rumores de que el enfrentamiento entre los Hells Angels y Hunter se originó en un prejuicio contra él. Al parecer, lo eligieron como un blanco simplemente porque era un hombre negro que pasaba el rato con una mujer blanca. Esto no fue de todo sorprendente, considerando la notora historia de los Hells Angels de maltrato y agresión hacia personas de color. Sin embargo, es importante descatar que Meredith Hunter no fue el único fan que perdió trágicamente la vida en el concierto. Dos personas murieron en accidentes automovilísticos por atropello y otra se ahogó en un canal de riego. Pizarro también corrió la misma suerte un año después. Fue encontrado muerto vestido con un traje y flotando en el embalse Anderson con una asombrosa suma de 10.000 dólares en su bolsillo. La causa de la muerte se determinó como un ahogamiento, aunque nunca se confirmaron los indicios de juego sucio. George Weathern George Weathern creció en Oakland, California. A la temprana edad de 16 años, abandonó la escuela y se unió a la Fuerza Aérea. Pero su tiempo en el servicio terminó con una baja indeseable. Después de dejarla a Fuerza Aérea, George se unió a los Hells Angels y rápidamente ascendió a las filas, llegando a ser vicepresidente del capítulo. Esto se debió en gran parte a su estrecha amistad con el presidente Sonny Brager. Y aunque dejó a los Hells Angels alrededor de 1970, aún mantuvo contacto con muchos de los miembros. Sin embargo, parece que una vez que te involucras con los Hells Angels, nunca te abandonan realmente. Esto quedó claro cuando descubrieron tres cuerpos en la extensa propiedad de 156 acres de George Weathern, cerca de Ukiah, en el norte de California. Se rumorea que esta propiedad, que se cree que fue adquirida con fondos del club, pero registrada a nombre de Weathern, se utilizó para deshacerse de los cuerpos. Se dice que el motivo detrás de este acto macabro fue una deuda que Weathern tenía con otro Angel llamado William Zorro Mitten. Se dice que Weathern disparó a Mitten en una fiesta bajo la influencia de las drogas en 1969. Weathern dejó las manos de la finca en manos de William Mitten y le dijeron que se mantuviera alejado de la propiedad en un fin de semana específico. Los cuerpos se encontraron dentro de pozos abandonados en la finca. Una de las víctimas era una joven que había sido tiroteada en la cabeza, mientras que los otros dos miembros eran de los Hells Angels que intentaban llevar a cabo un golpe. Según William Whispering Bill Pfeiffer, un expiembro de los Hells Angels convertido en informante, a las víctimas le habían dado tazas de café mezclados con LSD. Whispering Bill estaba cumpliendo condena en la cárcel del condado de Alameda y sabía que no le quedaba mucho tiempo. En un intento por pasar sus últimos días fuera de la prisión, llegó a un acuerdo para obtener inmunidad y se convirtió en testigo de los asesinatos. Apuntó a la finca de George Weathern, donde Weathern vivía con su esposa. Se realizó un allanamiento en la finca y se descubrieron drogas, armas y cuerpos. George y su esposa fueron arrestados de inmediato. La policía continuó buscando en la finca durante aproximadamente una semana, sospechando de que podría haber hasta 12 cuerpos más enterrados allí. Después de su arresto, George decidió convertirse en un testigo del estado. Se le otorgó la inmunidad a cambio de revelar la ubicación de los cuerpos en su finca. Luego testificó en el tribunal contra los miembros de los Hells Angels, que supuestamente estaban involucrados en los asesinatos. Y como resultado, él y su esposa, junto a sus dos hijos, fueron incluidos en el programa de protección de testigos. Actualmente se desconoce el paradero de George. Sin embargo, ha escrito un libro llamado Ángel Descarriado, que brinda información sobre su vida con los Hells Angels y su viaje para convertirse en el testigo del estado. Testificar contra sus compañeros y entrar en el programa de protección de testigos. No te sorprenderás cuando te diga que los Hells Angels han estado involucrados en más de una masacre. Los cuerpos enterrados en esta finca eran solo la punta del iceberg en la comparación con lo que estamos a punto de descubrir. El 24 de marzo de 1985, un evento impactante y brutal tuvo lugar en el tranquilo pueblo de las townships orientales de Quebec. Los notorios Hells Angels llamaron a cinco de sus miembros solo para que fueran cruelmente masacrados. El incidente ocurrió dentro del búnker de los Hells Angels, ubicado en una colina boscosa en un pueblo cerca de Sherbrooke. Fue allí donde los cinco miembros del ahora desaparecido capítulo de la banda se encontraron con su tráfico destino. Otros dos miembros del capítulo de Laval también eran blancos previstos, pero no asistieron a la reunión, lo que les salvó la vida. Para deshacerse de los cuerpos, fueron despiadadamente arrojados a un río envueltos en bolsas de dormir, cargados con bloques de cemento y pesas. Este acto atroz se conoció como la burga de Lennoxville, grabado para siempre su lugar en la historia de Quebec. Y sorprendentemente, en lugar de marcar el principio del fin de los Hells Angels en Quebec, esta tragedia solo fortaleció su presencia en los años que siguieron. En 1985, los Hells Angels formaron alianzas contra otras organizaciones delictivas como la banda West End y la mafia. Se centraban en los negocios y esperaban el mismo nivel de profesionalismo de sus asociados. A medida que los Hells Angels se involucraban en un acuerdo de drogas por millones de dólares, se dieron cuenta de que no podrían permitirse ningún error. Así es que decidieron que era hora de una limpieza, lo que llevó a la burga de Lennoxville. Desafortunadamente, los cinco miembros que perdieron la vida ese día no fueron los últimos en sufrir el destino. 7 de abril de 1985, Claude Roy, vinculado al capítulo de Laval, fue asesinado por un Hells Angel llamado Michelle Jinx Genest. Genest también estuvo involucrado en la burga de Lennoxville. Durante su testimonio, Genest confesó que mató a Roy porque quebrantó las reglas de Hells Angels al usar drogas duras como cocaína y heroína, y también se sospechaba que era un informante de la policía. Ahora que has conocido al individuo que hizo todo el trabajo sucio, cambiemos nuestro enfoque al hombre que daba las órceres. Michelle Lengua Michelle Sky Lengua fue uno de los miembros fundadores de la pandilla de motociclistas Popeyes, que más tarde se fusionó con los Hells Angels en 1977. Estuvo involucrado en actividades criminales graves como el tráfico de drogas y asesinato por contrato, todo en nombre de la pandilla. A principios de los años 70, los Popeyes se unieron a los hermanos Dubois y se enfrentaron a grupos rivales de motociclistas, incluyendo a los Devil's Disciples y a Satan's Choice. Pero los Popeyes salieron victoriosos y tomaron el control del tráfico de drogas en su área. Una vez que se llevó a cabo la fusión de los Hells Angels, Lengua se convirtió en el jefe principal del club en Quebec. Estuvo a cargo de hacer crecer a los Hells Angels en la provincia y expandir sus actividades criminales a otras partes de Canadá. En esa época, su rival más grande era el capítulo de Montreal North, liderado por Yves LeBoss Buteau. Los miembros de ese capítulo eran conocidos por su comportamiento violento y consumo de drogas. Lengua y los demás líderes estaban preocupados por cómo su comportamiento afectaba las operaciones del club, así es que simplemente decidieron eliminar el capítulo de Montreal North. Esta decisión condujo a la masacre de Lennoxville en marzo de 1985, donde murieron cinco miembros del capítulo. En julio de 1985, Lengua fue arrestado, pero logró salir bajo fianza. Se convirtió en un fugitivo y escapó a Marruecos, donde vivió escondido durante dos años antes de entregarse finalmente a las autoridades en 1988. Se declaró culpable de complicidad en asesinato y recibió solo un cargo leve con una sentencia de prisión de dos años. Después de salir, mantuvo su participación en actividades criminales y fue arrestado nuevamente en 2018 como parte de una investigación por el tráfico de drogas. Como si Lengua no fuera suficiente, los South Angels también albergaron a personas verdaderamente aterradoras, y la siguiente persona en la lista resultó ser una de ellas. Yves Apache Traydo El 4 de febrero de 1946, un hombre llamado Yves Traydo vino a este mundo. Nadie sabía que más tarde se le conocería como el Apache, un proscrito motociclista y asesino a sueldo notorio que ganaría su lugar entre los asesinos en serie más infames y prolíficos de Canadá. El acento de Trudeau a la fama comenzó cuando se unió a Hells Angels y eventualmente se convirtió en su asesino principal. Se vio envuelto en sus numerosos conflictos de motocicletas, como la guerra Popeye's Devil's Disciples, la guerra Satan's Choice Popeye's y la guerra de motociclistas de Quebec. Su descenso a una vida de crimen fue alimentado por su adicción a la cocaína y una creciente paranoia de que sus compañeros de bandilla estaban conspirando en su contra. En 1985, después de la horripilante masacre en Lennoxville, Trudeau decidió colaborar con la corona y proporcionó información crucial sobre sus actividades de crimen organizado, a cambio de su testimonio de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de solo 7 años. Increíble, lo sé. En 1994, Trudeau obtuvo la libertad condicional y se le dio una nueva identidad, Janice Cote. Sin embargo, su libertad fue efímera, ya que fue arrestado en 2004 por agredir a un joven, lo que resultó en una condena adicional de 4 años de prisión. En 2006, la vida de Trudeau dio un giro trágico cuando le diagnosticaron cáncer de médula ósea. Fue trasladado a un centro médico, donde finalmente falleció en 2008. Robert Chico Mora Antes de la llegada de los Olds Angels a Arizona, el club motociclista Dirty Dozen, liderado por Robert Chino Mora, reinaba como la bandilla de motociclistas más despiadada y temida del estado. Los Dirty Dozen eran un club salvaje y desenfrenado conocido por su pache en blanco y negro, que infundía miedo en los corazones de las fuerzas del orden y los asistentes habituales a bares. Tiroteos, consumo de drogas y fiestas desenfrenadas eran una ocurrencia regular para los 12. En 1977, los Dirty Dozen tomaron una decisión trascendental al unirse a los Olds Angels. Chico Mora desempeñó un papel crucial al abogar por esta fusión, con el objetivo de unir a sus compañeros con la hermandad mundial más grande de los Olds Angels. La reputación de Mora por su crueldad y actividades criminales le había generado tanto respeto como notoriedad. Había sido condenado por homicidio por un tiroteo en 1980 y tenía un largo historial que incluía tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Y su reputación como un motociclista temido y su naturaleza brutal siguen siendo legendarios dentro del club. Era conocido por su fuerza física, participación en peleas y su presentación intimidante. La gente solía decir de él, El primero de enero de 2014, Chico Mora falleció y su funeral fue un testimonio de influencia con una gran reunión de Olds Angels reuniendo homenaje a un hombre que dejó una marca inolvidable en la escena de motociclistas de Arizona. El 10 de enero de 2014 ocurrió algo impactante en una casa de apuestas. Tahir Osbeck, un hombre de 26 años que solo estaba jugando a las cartas, tuvo su vida truncada. La cámara de seguridad captó todo. Trece hombres entraron chiquilosamente por la puerta trasera, algunos de ellos llevaban máscaras, mientras la mayoría de estos atacantes mantenían controlados a los demás clientes. Uno de ellos sacó un arma y disparó ocho tiros. Lamentablemente, seis de esas balas alcanzaron al pobre Tahir, dejándolo muerto en el lugar. Todo sucedió muy rápido, en cuestión de segundos. Pero gracias a las imágenes de la cámara, la policía logró detener a la mayoría de los culpables involucrados. Resulta que el líder de los Hells Angels en Berlín, Cotter Padir, había ordenado este ataque como represalia por la apuñalada que Tahir le dio a un miembro de su banda. Esto en una discoteca en Alexander Blast en octubre de 2013. Padir fue uno de los 11 condenados por este asesinato. Siete de ellos fueron encontrados culpables de cometer este asesinato, incluyendo a Cotter mismo. La crueldad de los Hells Angels no se limita únicamente a sus rivales. A veces incluso se extiende a sus seres queridos. Zane Peora Wallace El 31 de julio de 2019, Jasmine Wilson apenas era reconocible mientras yacía muriendo en su cama del hospital. La pobre madre de dos hijos de 30 años estaba cubierta de moletones de pie a cabeza. Su cuerpo era un lienzo de morados y azules. También tenía múltiples costillas fracturadas. Estaba claro que había estado soportando meses de golpizas implacables. Días después, se desconectó del soporte vital de Jasmine. El oficial de la policía asignado a su caso quedó concertado por la gravedad de sus heridas, afirmando que eran algunas de las peores que había presenciado. Podrías pensar que Jasmine fue secuestrada y torturada por un asesino sádico. Pero no, la persona responsable de su tormento fue su propio novio. Zane Peora Wallace Wallace era un miembro del capítulo de los Hells Angels en Nueva Zelanda. Este tipo tenía un largo historial de violencia con condenas previas por agredir a sus parejas anteriores que se remontaban a 2014. En noviembre de 2018, el abuso infligido por Wallace a la pobre Jasmine comenzó con un incidente aterrador. La forzó a detenerse mientras conducían en Whanganui. La forzó a detenerse mientras conducían a Whanganui. Le arrebató las llaves y la batió brutalmente en el pecho. Esto fue solo el comienzo de una pesadilla de nueve meses para Jasmine. No solo la atacó repetidamente durante este periodo, sino que también agredió a uno de los conocidos de Jasmine. Y como si esto no fuera suficiente, incluso agredió a dos personas en una fiesta en agosto de 2019, justo antes de ser finalmente arrestado por el asesinato de Jasmine. Vale la pena mencionar que Wallace había pasado bastante tiempo tras las rejas en dos prisiones diferentes durante 2019. A pesar de ser plenamente consciente de que las llamadas desde la prisión son grabadas, hizo descaradamente amenazas contra Jasmine y su familia en múltiples ocasiones. No se contuvo, afirmando abiertamente que la abofetaría, mataría, golpearía, incluso a decir que en una ocasión iba a terminar bajo tierra. Y en muchas ocasiones describió en detalle explícito cómo la mataría. El 30 de julio de 2019, el mortal ataque comenzó con una gran discusión. Las cosas se identificaron rápidamente cuando él golpeó su cabeza. No uno, sino varias veces. Pero la violencia no se detuvo allí. Al día siguiente, la atacó nuevamente. Esta vez, la empujó tan fuerte que su cabeza golpeó contra la pared. Fue tan energético que quedó completamente inconsciente. En pánico, se comunicó con su padre en búsqueda de ayuda. Y ahí es cuando las cosas tomaron un giro más retorcido. Su padre, Stephen Wallace, vino al rescate. Encontró a Jasmine y la colocó rápidamente en un automóvil. Luego, se puso en contacto con la madre de Zane Wallace. Que no perdió el tiempo en comunicarse con la hermana de Zane, Stevie Lee Wallace. Definitivamente fue un asunto familiar, pero no de una buena manera. Juntos, el trío trabajando insaciablemente para ocultar cualquier evidencia de dónde se encontraba Jasmine y cómo fue llevada al hospital. Estaban decididos a despistar la policía. Stevie Lee Wallace incluso llegó al extremo de contar diferentes historias al personal del hospital. Sobre cómo Jasmine obtuvo sus lesiones para desviar la investigación policial durante un tiempo. Los padres y la hermana de Wallace ya estaban en problemas por tratar de encubrir el crimen. Habían sido condenadas por obstruir el curso de la justicia en relación con el asesinato de Jasmine. Y finalmente, la justicia alcanzó a Wallace. Fue condenado a cadena perpetua con un plazo mínimo de 15 años y 6 meses. Jonathan Nelson, Russell Taylor Ott y Brian Wayne Wendt Las cosas tomaron un giro obscuro durante un evento de motociclistas en La Coyne, New Hampshire. Joel Silva, miembro de la Hells Angels, capítulo de Samona, se enfrascó en una acalorada confrontación con un compañero miembro de Hells Angels, capítulo de Salem. Este acto irrespetuoso no cayó bien a Jonathan Nelson. El presidente del capítulo de Fresno, Brian Wayne Weld, el presidente del capítulo de Salem. Y Russell Taylor Ott, el presidente del capítulo de Samona. Sintieron que Silva debía pagar el precio supremo. 15 de julio de 2014, Silva fue engañado para ir al clubhouse de los Hells Angels en Fresno, donde Wendt lo valió fríamente en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo de Silva fue cremado en una instalación local al día siguiente, mientras que su camioneta fue incendiada. Ahora avanzamos rápidamente al 2022, cuando tuvo lugar el juicio. Jonathan Nelson, Russ D. Ott y Brian Wendt fueron declarados culpables del asesinato de Silva. Confesaron que Silva fue atacado porque estuvo involucrado en una aventura con la esposa de Raymond Fawkes. Fawkes, un miembro de larga data del crew con un notorio historial criminal, y los tres hombres sintieron que necesitaban vengar su honor. Y como resultado de su atroz crimen, el trío fue condenado a cadena perpetua. Y así, recluidos en las profundidades de la prisión, son un escalofriante recordatorio que incluso dentro de la Hermandad Unida de los Hells Angels, la traición y la venganza no conocen límites. Gracias. 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 Gracias.